Ese día está muy cerca, que las tinieblas tornen en luz. No habrá más oscuridad, y mi fe será a mis ojos. Cristo ya venció, en la tumba no está, victorioso es Él, porque Él resucitó. Ascenderé, cuando Él me llama, no más tristeza ni dolor. Volaré, como águila, ante mi Dios me postraré, Señor. Volaré. Y escucho el canto de los ángeles, digno es el Cordero. Y escucho la voz de cada corazón, digno es el Cordero. Y escucho la voz de cada corazón, digno es el Cordero. Digno es el Cordero.